¿Qué puede llegar a ser más que eso? Porque desde que llegaron los pozos petroleros, las familias acá se empezaron a enfermar. Los que viven más cerca de la zona petrolera, que están más cerca de ahí, dicen que la noche es horrible, que el piso vibra, que los pisos se parten. Está bien, nosotros no tenemos una casa bien hecha. Es obvio que las casas de nosotros no van a aguantar los ruidos, los golpes, los camiones, no van a aguantar. Porque son casas que nosotros pudimos hacer como pudimos, como tuvimos los medios para hacerlas. Y ellos no se fijan en eso, no se fijan si rompen un piso, si pasan fuerte. Ahora la calle de enfrente del barrio no la están usando porque nosotros no dejamos que la usaran. Porque los camiones pasaban con caños pesados, los chicos que están acá, y a ellos no les importaba nada, ellos se ríen nomás. Pero no es un chiste, no es una joda. Está bien, es su trabajo, pero tendrían que fijarse lo que hacen, que hay familias alrededor, que no son ellos nomás. Estoy indignada y me da bronca porque no puedo hacer nada, porque yo no tengo los medios como para hacer algo. Porque si nosotros hacemos corte o hacemos algo, no hacen denuncia, o no empiezan a decir cosas feas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!